Tenemos, evidentemente, un humilde programa en el cual, evidentemente, muchas veces podemos equivocarnos. Decimos esto porque queremos aclarar que todas aquellas personas que tengan inquietudes acerca de lo que se vuelca en estas cámaras semana a semana, tengan inquietudes acerca de que nosotros o nuestros invitados nos equivocamos con las apreciaciones, les agradecemos profundamente el hecho de que nos envíen correos electrónicos, nos llamen por teléfono, nos paren por la calle, como sucede muy a menudo, para entonces, con la discusión, digamos, nacer en la luz, que es lo importante. Como ya les indicáramos al comenzar el programa de hoy, estamos cerrando una vez más con broche de oro nuestro programa, con nuestro buen amigo Juan del Amor Moya, psicólogo que está haciendo un extenso ciclo con nosotros, y que nos hablaba en el último programa acerca del cerebro, del cerebro humano. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Y justamente este introito era porque nos comentabas que han llegado a tu correo electrónico una gran cantidad de e-mails en los cuales, ¿qué te decían? Bueno, pues yo no suelo ver la grabación y me extrañó recibir unos e-mails que yo entiendo que son de humor y que son para mí graciosas, pero claro, yo los he relacionado con el último programa, por eso ayer te pedí la grabación por verla, por ver si yo me había equivocado o había hecho alguna afirmación fuera de lo que debe ser. Y he visto la grabación, yo creo que no me he equivocado, pero bueno, los e-mails van relacionados con hombres y mujeres, y como estuvimos de broma, medio en serio, hablando del cerebro de la mujer y del hombre, pues yo tengo que repetirme que efectivamente el cerebro es igual en la mujer y en el hombre, pero claro, el cerebro de la mujer y el del hombre, los procesos, la forma de procesamiento es distinta, entonces la mujer procesa de forma distinta al hombre y viceversa, pero o yo, no sé si alguien o no lo entendió, y yo creo que también se merece, porque no sé quién es, no sé ni siquiera si es mujer u hombre, ahora cuando te lea este, yo creo que es mujer, pero claro, se merece también que se publique, porque las personas están demostrando que ven el programa y que es una manera más de participar, aunque sea en clave de humor, de nuestros temas y de nuestros contenidos. Y bueno, si quieres te voy a leer, porque a ti te va a hacer menos gracia seguramente que a tu mujer, pero igual te lo mereces tú más que yo. Muy bien. ¿Tú es que no has dado el email públicamente? No. Pues claro, ese es mi problema. Que yo estoy convencido que me lo han mandado a mí, pero esto es para ti, Milton. A ver, veamos entonces. Bueno, pues esto es un curso de formación para hombres, que me han mandado. El curso tiene un objetivo pedagógico que dice permitir a los hombres desarrollar esa parte del cerebro cuya existencia ignoran. Eso es. Y dice, hay un programa básico que es de cuatro módulos, de los cuales el primero es obligatorio. El primer módulo es un curso obligatorio. Aprender a vivir sin su madre. 500 horas. Mi mujer no es mi madre. 35 horas. Entender que el fútbol no es otra cosa que un deporte. Que quedar fuera del mundial no es la muerte. 500 horas. Yo por eso creo que te lo han mandado a ti. El segundo módulo es vida en pareja. Dice, tener niños sin volverse celoso. 50 horas. Superar el síndrome de pertenencia sobre el mando a distancia. 55. No orinar fuera del inodoro. 100 horas. Ejercicios prácticos en vídeo. Entender que los zapatos no van solos hasta el armario. 80 horas. ¿Cómo llegar hasta la cesta de la ropa sucia sin perderse? 50 horas. ¿Cómo sobrevivir a un resfriado sin agonizar? 50 horas. El tercer módulo está relacionado con el tiempo libre. Dice, planchar en dos etapas una camisa en menos de dos horas. Ejercicios prácticos. Digerir cerveza sin eructar mientras se pone la mesa. Ejercicios prácticos. Y el cuarto módulo es un curso de cocina. Nivel 1. Principiantes. Los electrodomésticos. On. Encendido. Off. Apagado. Ese. Y el nivel 2 que ya es avanzado. Mi primera sopa instantánea sin quemar la cacerola. Ejercicios prácticos. Hervir el agua antes de añadir la pasta. Y luego está el curso intensivo. Dice, por razones de dificultad y entendimiento de los temas, los cursos tendrán un máximo de 8 alumnos. O sea que encima, atendiendo a la diversidad. Tema 1. La ropa. Exclusivo. Dice, se titula el tema. Desde la lavadora hasta el armario, ese misterioso proceso. Tema 2. Los riesgos de llenar la cubitera de hielo y su transporte hasta el frigorífico. Demostración con soporte en diapositivas. Tema 3. Es una demostración científica. Cocinar y tirar la basura no provoca impotencia ni tetraplegia. Prácticas de laboratorio. El rollo de papel higiénico. Ese es otro tema. El papel higiénico nace al lado del inodoro. Exposiciones sobre el tema. La generación espontánea. Hay un tema que no quiero decirlo porque me ha hecho mi mujer que no lo diga. Y no lo digo. Luego tú lo lees si quieres lo dices. El sexto tema dice, los hombres que conducen. Si se pierden, ¿pueden pedir información sin correr el riesgo de padecer impotencia? Testimonio. Tema 7. Diferencias fundamentales entre la cesta de la ropa sucia y el suelo. Dice, el hombre en el asiento del pasajero. Ese es otro tema. Dice, ¿es generalmente posible no hablar o agitarse convulsivamente mientras ella conduce o aparca? Y el último tema. La taza del desayuno. Levita sola hasta el fregadero. Ejercicio dirigido por David Copperfield. Entonces, Milton, yo creo que esto te lo voy a regalar. Porque yo de verdad, lo digo con humildad, creo que esto a mí no me lo han dirigido. Ahora, este es realmente un curso de formación para hombres. Yo le voy a dar mi email a los hombres, sobre todas las cosas, miltontrinidad.hotmail.com Reitero, miltontrinidad.hotmail.com Para que me envíen, por favor, a la brevedad posible, un curso de formación para mujeres. Sigamos hablando del cerebro. Cuéntanos un poco más acerca de lo que tú piensas, en lo que no te equivocaste. Y un tema que es realmente muy, pero muy importante. El ictus. ¿Y qué es el ictus? Sí. Bueno, no quiero... Pero me han mandado también cursos para hombres. Lo que pasa es que yo he traído este, porque pensaba que era para ti. Los de hombres, si quieres, otro día te traigo alguno. Muy bien. Bueno, sí, estuvimos hablando del cerebro. El cerebro, como estuvimos viendo, hay un dato que no llegué a decirlo, pero bueno, por la inercia, vamos, por el razonamiento. Estuvimos hablando que el cerebro tiene aproximadamente unos 100 millones de neurones. Cada neurona, cada neurona, sabemos que tiene unas terminaciones nerviosas, que son axones, y cada axón, en su terminación, tiene unas dentrites. Las dentrites se comunican con el resto de neuronas a través de la sinapsis, que son las interconexiones que tiene el cerebro. Hay con unos elementos que llamamos neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, pues son neurotransmisores que funcionan para conectar unas neuronas con otras. De hecho, hago un paréntesis, hay depresiones, ciertos tipos de depresiones, que los psiquiatras las pueden reconocer, y tiene que ver con los neurotransmisores. Hay personas que realmente necesitan una ayuda, y por eso hay psiquiatras que ciertas depresiones les mandan medicación. ¿Por qué? Para ayudar a esos neurotransmisores, para recuperar el estado de ánimo y el estado normal. Bueno, pues fijaros que cada neurona puede hacer 15.000 interconexiones. De lo que estamos hablando, estamos hablando de que un cerebro, en cualquier actividad, la misma que estamos nosotros ahora desarrollando, o incluso una actividad profesional, pues se están produciendo 100 billones de interconexiones. O sea que esto es algo extraordinario. Bueno, pues el cerebro, según estábamos hablando, pues tiene un desarrollo, el cerebro tiene también una... es selectivo, selectivo en el sentido de que todos los estímulos que recibimos no somos conscientes, como dijimos la otra vez, y el cerebro selecciona los estímulos. Y tiene también un proceso, como dijimos, termina de crecer, incluso físicamente, sobre los 20 años. Y hay otras cuestiones importantes que me gustaría comentarlas. Por ejemplo, la memoria termina de, podemos llamarle de crecer o de aumentar, alrededor de los 30 años. Es decir, que lo que uno haya podido desarrollar de memoria hasta los 30 años, a partir de esa edad, la memoria no crece. Por eso es muy importante toda la cuestión estimular, porque realmente la inteligencia, independientemente de que uno nazca con una carga genética, hay también una inteligencia, llamémosle, aprendida, que se basa en el aprendizaje. Entonces, la riqueza estimular es muy importante. Incluso dicen los expertos que los críos, hasta los 18 meses, pues, todos estos estímulos que van recibiendo son muy selectivos. Un crío recién nacido se ha llegado a escribir que es capaz de reconocer la voz de su madre. Y también, sobre todo, son capaces, los bebés recién nacidos, de, en esa selección de estímulos, sobre todo auditivos, seleccionar los estímulos que tienen que ver con el lenguaje. Porque si no fuera así, si no fuera así, pues, un crío al lado de una lavadora, pues, al final, haría... bueno, en fin, es una broma, pero es una realidad. Entonces, el cerebro selecciona los estímulos que están en relación, vamos, con la voz humana, con el verbo, con los sonidos humanos. Bien, alrededor de los 40 años, el cerebro mengua, encoge. Sin embargo, se mantiene toda la cuestión de aprendizaje. La memoria, como hemos dicho, se mantiene a partir de los 30 años. Incluso las personas, no todo el mundo, claro, porque, claro, cuando se habla, supongo que estaremos pensando en personas, en nosotros mismos, pero lo normal es que se aumente la comprensión a partir de los 40 años. Las cosas se relativizan más. Entonces, también se mantienen las destrezas profesionales. Es decir, por ejemplo, yo me dedico a, no sé, a la enseñanza, a la, en este caso, orientador, tú, el deporte, otra persona, odontólogo, pues, las destrezas profesionales se mantienen, aunque el cerebro encoja un poquito a partir de los 40 años. Entonces, son ideas que son importantes tenerlas. Ahora, perdona, dentro de ese cerebro hay diferentes partes constitutivas del mismo, como la corteza cerebral, el tálamo, en fin, cuéntanos un poco acerca de la función, digamos, de cada una de esas partes del cerebro. Sí, vamos a ver, sí, dijimos que la gran diferencia, porque el cerebro de los mamíferos es muy parecido. Hombre, los seres vivos, los animales, claro, ahí depende del tipo de animal, pues, el sistema nervioso es más sencillico, pero ya el de los mamíferos es muy parecido. ¿En qué nos diferenciamos el cerebro del ser humano del resto de animales? Pues, dijimos que principalmente en dos cuestiones. Una es la corteza cerebral. Es mucho más, vamos a llamarle, grande que el resto de mamíferos. Y por eso estuvimos hablando de estas circunvoluciones, de estas hendiduras que tiene el cerebro, las tiene, porque realmente cuanto más tenga, como más cabe, ¿no? Como si empezamos a doblar la ropa. Cuanto más la dobles, pues más te cabe. Bueno, pues esto tiene una cantidad de hendiduras extraordinarias, y luego se producen los lóbulos del cerebro con sus distintas zonas. Entonces, ¿lo que es la corteza cerebral? La corteza cerebral es donde se producen todos los procesos cognitivos y de aprendizaje. Luego, donde se va proyectando la memoria a largo plazo, donde están las distintas zonas especializadas, pues, en la visión, en el oído, en reconocer sonidos. Bueno, pues la corteza cerebral es la gran diferencia con el resto de mamíferos y luego en el procesamiento de la información. Es decir, en esas interconexiones que hablábamos al principio. ¿Cómo procesa el cerebro la información? Esa es la gran diferencia con el resto de animales. Ya ven seres vivos entendiendo animales, lógicamente. Entonces, claro, el cerebro, si lo vemos aquí, pues, estaría lo que es la corteza cerebral o la materia gris, que a veces incluso se dice como una palabra, es decir, oye, que parece que tienes poca materia gris, ¿verdad? O mucha. Luego, por hacer diferencias, mira, este, bueno, está unida, los dos hemisferios están unidos por el cuerpo calloso, lo estuvimos viendo la semana pasada, y luego, por hacer diferencias, tenemos el cerebelo. Luego, esto es el tallo cerebral. El tallo cerebral une al cerebro con la médula espinal. Y el tallo cerebral está encargado de las cuestiones, de las funciones automáticas, por ejemplo, el respirar, el corazón, incluso del sueño y del descanso. Luego está el cerebelo, que coge toda la información que te viene de las sensaciones y del sistema límbico, lo procesa y lo manda a la corteza cerebral. Luego tenemos lo que es el tálamo, no sé si, bueno, si se ve, está en el centro, el hipotálamo y el hipocampo. El tálamo también procesa la información y la manda a la corteza cerebral. En lo que es el hipocampo, también está encargado de los procesos de aprendizaje relacionados con la memoria a corto plazo. Entonces, aquí se acumula la memoria a corto plazo y luego, cuando se va asentando, lo va mandando a las distintas zonas de la corteza cerebral. Por ejemplo, aquí está la clave. Hay personas ancianas que no es que la pierdan, pero se deteriora bastante lo que es la memoria a corto plazo. Ancianas y no ancianas. Porque ¿quién no se ha encontrado con una persona que dice, mira, no sé dónde he dejado las llaves, pero me acuerdo perfectamente de cuando tenía 10 años, que me encontré con fulano? Bueno, ¿por qué? Pues porque esta memoria a corto plazo, estos sucesos, aprendizajes, incluso, no solamente significativos, sino también porque, por ejemplo, hay aprendizajes memorísticos de joven, pues no lo sé, yo ahora a la memoria, pues cuando me enseñaron con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, bueno, que te lo has aprendido, de aquí del hipocampo ha pasado a las zonas del cerebro, de la corteza cerebral, y se asientan para toda la vida. Luego el problema es recuperarlas. Cuando este hipocampo empieza a, si no deteriorarse, a no cumplir su función en su manera más extensa, pues es cuando la memoria echa a mano de la memoria remota, de los sucesos remotos, y nos suele pasar, pues a partir de cierta edad, sobre todo en personas mayores, si no hay ninguna lesión en el cerebro. En fin, bueno, pues esto es más o menos, muy sencillamente, ¿verdad? Sí. Ahora, Juan, al principio de la conversación yo me refería al ictus cerebral, y creo que es muy importante que nos digas qué es el ictus cerebral, qué tipos de ictus, qué síntomas se sienten, por qué llegan las causas, la prevención, qué hacer. Cuéntanos un poco de este tremendo flagelo que es el ictus cerebral. Bueno, yo creo, viene a colación, no porque yo sea experto, sino porque, bueno, estamos hablando del cerebro, y te comentaba que esta misma semana, el lunes, en los diarios regionales, pues salió una noticia, la recogían, después también la recogió la televisión regional, relacionada con la incidencia que en nuestra región existe de forma importante con respecto al ictus. Y después, lo que más me llamó la atención a mí, pues es que hay una incidencia mayor, más significativa, en la comarca del noroeste. Y entonces, pues no decía el estudio el por qué, pero, pues llama la atención. Entonces, el ictus, en general, es un cuadro de enfermedades cerebrovasculares. Es decir, como sabemos, el cerebro necesita, sobre todo, oxígeno y glucosa que lo lleva la sangre. El corazón está bombeando de forma continua sangre al cerebro a razón de un litro al minuto. Entonces, el cerebro, para que las neuronas, para que las células estén vivas y se pueda producir esa interconexión, necesitan oxígeno y glucosa que lo lleva la sangre. Entonces, si hay alguna zona por cualquier circunstancia que podemos hablar ahora, que deja de suministrar, de nutrirse de oxígeno y de glucosa, pues claro, esas células empiezan a deteriorarse e incluso pueden llegar a morir. Estás hablando de un accidente vascular que te puede llevar inclusive a una apoplejía. Sí, sí, ahora si quieres explicamos un poco. Sí, perfecto. Sí, sí te puede llevar. Bueno, y no solamente eso, no es de lo que estamos hablando, pero te puedo decir que los que llamamos paralíticos cerebrales ahora se da cada vez menos, pero se daba en su momento porque en el alumbramiento había médicos que ayudaban con forces. Entonces, claro, al no saber usarlos, al coger el, claro, los huesos del cerebro, ya lo sabemos, cuando nace una criatura son muy, como de gelatina, son... Es pocosos. Claro, si no se hacía bien al coger el forces, se podía dañar alguna zona del cerebro y si dañábamos alguna zona de, por ejemplo, del área motora o del área del lenguaje o de, pues claro, esa criatura, pues luego la tenían en sillas de ruedas o son estas criaturas que tienen problemas con el equilibrio, que van andando, que parece que se van a chocar aunque no se chocan con las... Que tienen problemas en verbalizar, aunque el cerebro les funciona bien a nivel comprensivo, es decir, dependiendo de la zona, pues claro, luego tiene una repercusión con respecto a esas funciones en la vida normal y adulta. Entonces, hay criaturas, pues que yo he tenido... Yo he trabajado en parálisis cerebral. Entonces, yo recuerdo que había criaturas que a lo mejor el único resto motor que tenía era la cabeza. Entonces, comprendían perfectamente pero no hablaban, no hablaban. Es decir, estoy hablando de criaturas, yo trabajé con parálisis cerebral con inteligencia conservada. Entonces, a lo mejor, pues habría... Esta, por ejemplo, esta criatura yo estoy hablando ahora, pues tenía... No podía leer, no podía leer y entonces tenía otro sistema de comunicación a nivel de lectura. Luego se le enseñó la lectura y con este resto motor que le quedaba, pues entonces, estoy hablando de hace muchos años, pero era un poco de introducción con las nuevas tecnologías. Nosotros mismos, sin contar, incluso entonces era la dirección provincial, pues compramos un conmutador de la luz, un simple conmutador de la luz, de estos que al darle vuelve a su sitio y entonces, con este resto motor, ella le iba dando al conmutador y nos proporcionamos un procesador de texto que se llama ENERI, en donde iba pasando por las letras, iba haciendo un barrido, también se podía incluso calcular el tiempo de pasar de una letra a otra y así pudo, yo cuando me fui yo de Cartagena, esto fue en el hospital de Los Pinos donde yo trabajé, a los cinco años recibí yo una carta de esta alumna y entonces me enteré de lo que pensaba, a los cinco años, yo la dejé con 18 y entonces, al leerla, me enteré de qué pensaba sobre mí, porque no lo podía saber, bueno, tú podías preguntar, tú podías, pero lo que, una cosa es preguntarle cuestiones académicas, prepararle pruebas de sí o no, y otra cuestión era un diálogo que no se podía tener de sus emociones, de sus pensamientos, de, bueno, pues yo me enteré a los cinco años, bueno, lo que estábamos hablando, pues hay que pensar que si hay un accidente cerebrovascular, como estamos hablando por cualquier, por ejemplo, puede ser por lo que llamamos una trombosis, ¿qué significa? Pues que hay un trombo que se ha coagulado, hay un coágulo pequeño que se ha producido no en el cerebro, sino que se ha podido producir en el corazón, ¿por qué? pues por exceso de grasa, que claro, llega al cerebro, tapona un vaso, una arteria, y entonces, donde llegue, no hace una irrigación, puede ser también, como dijimos la semana pasada, por una embolia, ¿por qué? pues porque ese coágulo se produce en el mismo cerebro, también puede ser, pues porque hay una, se rompe un vasico, un vaso, o una arteria, y entonces, claro, la sangre se distribuye, se produce también fuera de su sitio, y entonces, pues claro, hay células que no están bien alimentadas, como decíamos, de glucosa, y de oxígeno, entonces, claro, por una cuestión de estas, pues hay que estar muy al tanto, que yo, por si, ¿se puede prevenir? Pues mira, se puede prevenir, sí, porque mira, si sabemos por qué será, pues puedes prevenir, por ejemplo, hay cuestiones que no son, no se pueden prevenir, porque mira, ¿dónde tiene mayor incidencia? En personas, a partir de los 55 años, claro, eso, puedes prevenir luego, por otras cuestiones, pero no, por no cumplir edad, ¿verdad? Cada, vamos a llamarle, cada decena de años que se cumplan, se multiplica por dos, la probabilidad de que te pueda dar un, o una embolia, como hemos dicho, una trombosis, o, por un unictus, claro, eso, claro, no puedes controlarlo, ¿dónde se da? ¿En mujeres o en hombres? Pues, se da por igual, me refiero con respecto a la incidencia, pero sin embargo, mueren más mujeres que hombres, es curioso, en cuestión de raza, pues, tienen más problemas, la raza, los humanos de raza negra, porque, porque tienen como mayor presión sanguínea, ¿verdad? Luego hay otras cuestiones, que cómo lo van a prevenir, si te viene, hay también por cuestiones familiares, por herencias, ¿eh? Si te ha dado, tiene más probabilidades de que te vuelva a repetir, entonces, son cuestiones que, claro, se pueden controlar poco, pero hay otras que sí, pues, por ejemplo, se está dando cada vez más, en personas de menores, de 55 años, por la prevalencia que hay en este, en estos, en este, vamos a llamarle riesgo, que, en estos elementos de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, el tabaco, lo que es la nicotina, y el monóxido de carbono, pues, claro, produce daño, en las arterias, por ejemplo, también la mala alimentación, de grasas, de harinas, la, las personas que son hipertensas, son más proclives, a que puedan tener un problema de ictus, ¿verdad? Las personas que no hacen deporte, que tienen, son más bien sedentarias, o incluso las personas gordas, pues, tienen más problemáticas, de, por ejemplo, también, quien tenga diabetes, pues, claro, pues, es persona de riesgo, ¿no? Entonces, claro, se puede prevenir, pues, no fumando, ¿verdad? Teniendo una alimentación sana, controlándose el colesterol, luego, las personas hipertensas, pues, tienen también que controlarse, ir al médico, claro, se puede controlar de esta manera, por ejemplo, también, las personas que abusan del alcohol, ¿eh? Todo esto daña, las arterias, y daña los vasos sanguíneos, entonces, claro, si hay una, un vaso sanguíneo débil, y le meten nicotina, pues, es lo que hablábamos antes, hay otra forma, que no es isquémica, que es la, lo que hemos llamado, hemorragia, pues, claro, no la puede, es muy fácil que puedas tener hemorragia, porque, claro, son hilillos, luego, los médicos, es importante, Milton, que no se me olvide, que, tenemos que estar muy atentos, por alguna cuestión, una caída, por ejemplo, que te des en la cabeza, y, luego, pues, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué te tienen en observación? Las 48 horas, las 24 horas, pues, por si se ha producido algún coágulo, por, y luego, en ciertas reacciones, hay que estar muy atentos, y hablamos, no para personas, por alguna persona hipocondríaca que nos escuche, pues, claro, ya sabemos que este tipo de personas, pues, tienen la desgracia de que cualquier enfermedad que se hable, la tienen, tienen todas las enfermedades, pero hay que ser razonablemente, eh, equilibrado, pero, por ejemplo, eh, un dolor intenso de cabeza, eh, fuerte, que además no estás acostumbrado, pues, es un síntoma, de que pasa algo, que tienes un problema en ese momento, en un momento de, del rictus de la cara, ¿verdad? Pues, es un, es un, es un síntoma, que se te va la visión, que hay un mareo profundo, luego, eh, si te da, por ejemplo, el trombo, o la embolia, en el lado izquierdo, acordaros de que estuvimos hablando de que en el lado izquierdo, estaba relacionado con el lenguaje, pues, esa persona va a tener problemas con el lenguaje, eh, tanto de la verbalización como de la comprensión, y a la misma vez, a nivel motórico, si le ha dado en el lado izquierdo, tendrá problemas en las extremidades del lado derecho, ¿verdad? Eh, y tiene un problema con la memoria, si te da en el lado, eh, pues, al contrario a nivel motor, tendrás un problema de movilidad y de coordinación, en las extremidades del lado izquierdo, luego, si te da en el lado derecho, sigues teniendo problemas con la memoria, y, eh, tienes problemas con la visión, puede ser de un ojo o de los dos, que como que no ves bien, y además de forma instantánea, mira, yo voy a decir una cosa muy sencilla, muy sencilla, y que es importante, porque, a veces, puede parecer tonterías, pero puede salvar, porque normalmente, si se coge a tiempo, eh, el neurólogo, con su tratamiento, ya sea, pues, por ejemplo, eh, a veces sabemos que con cateterismo, pueden, eh, hacer cirugía para cortar la hemorragia, luego, hay medicamentos que pueden disolver el trombo, eh, o, ya te tienen en un estado de reposo suficiente y de control, pero tiene que ser durante las tres primeras horas, primeras horas, las tres primeras horas son importantísimas y trascendentales, porque si se pasa, y esa zona, ha tenido problemas, eh, de irrigación, luego vemos que esta primera, es que tuvo una trombosis y se ha quedado mal de, de la, el brazo derecho, o ya no ha recuperado el habla y tiene que ir a un logopeda, porque han pasado esas tres horas, pero hay tres cositas, eh, que son muy sencillitas, sin ser, repito, hipocondriaco, eh, que si una persona la ves en ese estado, tú puedes, por ejemplo, tres cosas son, eh, pedirle que sonría, hemos dicho que una de las primeros síntomas, era relacionado con ese entorpecimiento, de los músculos de la cara, con respecto a la expresividad, la persona que está sufriendo un istus, no es capaz de sonreír, luego algo tan sencillo como que levante los brazos, que, que levante los brazos, que los levante, hemos, estábamos hablando que hay un problema de, de locomoción, de motórico, si no es capaz de levantar los brazos, estoy hablando de tres, eh, cuestiones muy, eh, pero juntas, eh, eh, repito, sonreír, levantar los brazos, y otra cuestión, que sea capaz de repetir una frase, sin que sea muy larga, una frase simple, o una oración simple, eh, pero que tenga sentido, ¿por qué? porque si esa persona ha sufrido un trombo, no será capaz tampoco de repetir una frase, una frase incluso que esté relacionado con esa persona, decirle, vamos a ver, tú, ¿cómo te llamas? o repite, estamos en Cejín, en Caravaca, o en la casa de la papá, de la mamá, es decir, con estos tres, eh, vamos a darle pruebas, una persona, eh, con serenidad, puede darse cuenta de que debe de irse, rápidamente, urgentemente, a buscar, a urgencias, para que un neurólogo lo atienda, eh. Muy bien, el tiempo estirado en televisión, quiero que en la próxima entrega, demos un pantallazo final, acerca de lo que es el ictus, pero vamos a hablar, lo hemos anunciado más de una vez, y para mí es importante, que hablemos de la agresividad infantil, ¿te parece? Muy bien, muy bien, gracias. Y a ustedes, en decirles, como todas las semanas, que les agradecemos una vez más, muchísimo, el haber estado una vez más pendientes, de nuestro humilde programa, y que sí, les agradó, dentro de siete días, y siete noches, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.